Cada momento que pasa Señor Me encuentro sediento De Ti En los momentos Difíciles Sediento De Ti Señor Sediento De Ti Señor Para tomar Tu palabra Hambriento De Ti Señor Para comer Tu palabra Es Tu palabra Señor La que me hace vivir Es Tu palabra Señor La que me hace Buscarte a Ti Ayúdame a vivir Señor Muy cerca Muy cerca De Ti Cada momento A cada instante Me encuentro Lo más sediento De Ti Señor Que sin Tu palabra No puedo vivir Quiero vivir Tu palabra Señor Quiero compartir Tu palabra Señor Quiero decirle A los del mundo Señor Que Tu das La salvación Señor Sediento 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 De Ti Señor Para tomar Tu palabra Hambriento De Ti Señor Para comer Para comer Tu palabra Es Tu palabra Señor La que me hace Vivir Es Tu palabra Señor La que me hace Buscarte A Ti Ayúdame a vivir Señor Muy cerca De Ti Ayúdame a vivir Señor Muy cerca De Ti Ayúdame a vivir Amor Blue мног Cont